Se recomienda estudiar el tutorial antes de llevar a cabo alguna partición Para crear particiones en una tarjeta SD desde Android Voy a ir a Google Play Ahí voy a buscar Particionar SD De los resultados de la búsqueda voy a seleccionar la aplicación Aparted Pulso en el icono de la aplicación Y de ahí pulso en Instalar Me sale una ventana solicitando permisos para las acciones de la aplicación Pulso Aceptar Espero a que se termine la descarga Y se instale la aplicación Se recomienda leer la descripción del video Pulso en el botón Abrir Para culminar la instalación debo pulsar en Permitir a la solicitud de acceso de esta aplicación a las funciones del dispositivo Durante el proceso de instalación me va a aparecer una ventana de advertencia sobre mal uso de esta aplicación Pulso en Continuar Esencialmente es una declaración que exime al desarrollador por daños que pueda sufrir el equipo por un mal uso de esta aplicación En la ventana principal de la interfaz nos va a aparecer un espacio que representa el total de la SD Y un espacio en blanco en el que vamos a crear las particiones En este ejemplo ya tengo particionada la SD Pero voy a mostrar como pulsando en el botón más Una vez por cada partición que se quiera crear En este caso voy a crear dos particiones Para cambiar el tamaño de cada una de ellas Pulso en el marco que tiene 0 MB De ahí sale una ventana en la cual voy a introducir El número de bytes Que en la primera será de 1024 Y el formato será FAT32 En la segunda va a ser de 931 Y el formato también es FAT32 Pulso en el botón físico de menú Y de ahí en Aplicar cambios Sale una advertencia y pulso en Continuar Como no desmonté la tarjeta al principio Me sale un aviso que debo desactivarla Por lo cual tengo que ir al menú de inicio De ahí en Configuración Pulso en Almacenamiento de memoria Y de ahí pulso en Retirar tarjeta de memoria Para moverme de una aplicación a otra Lo hago pulsando el botón central Ahora si aplico los cambios Para que la tarjeta sea particionada En esta parte del video Se ve como trabaja la aplicación Cuando está particionando Pero es un ejemplo diferente A los datos que di al principio Las particiones deben de ser FAT32 El resultado final Que me interesa es este El de dos particiones Con los tamaños que introduje al principio Voy a activar nuevamente La tarjeta de memoria Regresando al menú de inicio Y pulsando en Insertar tarjeta de memoria Regreso nuevamente A la aplicación Aparted Y pulso en Salir Cabe mencionar que esta aplicación Tiene las opciones de Cambiar los tamaños Y el tipo de formato Que se le dé a las particiones En la pestaña de utilidades Solamente selecciono la partición Que quiera yo modificar o borrar Y pulso en Aplicar Por si Necesito hacer alguna modificación Esta es una tarjeta De dos gigabytes Se recomienda estudiar cuidadosamente El video antes de realizar Alguna partición Y leer la descripción del video ¡Suscríbete al canal!